En la carretera que une Baños de Aguasanta con Patate, en la provincia de Tunguragua, se registró un derrumbe que mantiene a habitantes de comunidades aledañas incomunicados. Las intensas lluvias de los últimos días generaron deslaves en esta zona, lo que impide el paso de los vehículos. Los deslaves que tenemos hasta el momento, entonces nos es difícil trasladarnos a la ciudad de Baños, tanto como al Cantón Patate. Los moradores se ven obligados a realizar transbordos o caminar largas distancias para llegar a su destino, pero no es el único problema. Esta mañana un bus de transporte público quedó atascado en el lodo durante tres horas. Pasea igual, se bajó un poco de lodo y ya no tenía que hacer ni para atrás ni para adelante. Y ahí me quedé y gracias a ahí me jalaron un camión vuelta ahí. Me jalaron y sacamos ahí. El prefecto de Tunguragua, Manuel Caizabanda, dijo que se necesitan instalar puentes para atender los problemas viales y espera ayuda gubernamental. Ellos ayudarían concretamente con los puentes metálicos. Nosotros ayudaríamos construyendo los pilares o las bases de los puentes. Entonces estamos esperando como le manifiesto ya la respuesta oficial. La vía Baños-Patate fue rehabilitada hace pocos días, pero el fuerte temporal complicó su situación. Entretanto los habitantes esperan una pronta solución.